Ya les hemos dicho, no se puede trabajar en estos lugares. Todas las veredas, porque son un servicio público, entonces, ¿por qué no trabajan en otros lugares o alquilan un local y se ponen a trabajar? Nosotros no les negamos que trabajen porque... ¿Qué pensaba que era un... Es que nosotros tenemos un contrato que usted ha firmado con nuestra asociación, en cual usted tiene que hacer prevalecer ese contrato, señor Gerrones? Para hacer un marcial, por medio de discusión, o por una marcial, a un... se llama así, simplemente, no, porque son dos juntos que uno tiene que hacer para poder nosotros retirarnos. Así por así no nos puede focar. Eso es lo que le decimos, señor. Ahora, tiene que ser de acuerdo a la ley. Calme, calme, amigos, calme. Un momento. Señora, usted habla de un contrato. En el contrato dice que ustedes tienen que respetar. ¿Están respetando? Sí. Que ustedes tienen que hacer limpieza. Sí, en el contrato dice respeto a los propietarios de la hacienda. Y a todos los comerciantes. También tienen que hacer limpieza y no extenderse demasiado. Ustedes en ese contrato seguramente lo han leído. Sí, polígono. Dicen que si faltaran a uno de esos puntos que les he mencionado, el contrato queda sin efecto. También nos mandaron a hacer limpieza a los techos. Nosotros vinimos temprano dejando a nuestros hijos, los dejamos, para venir a hacer limpieza. También venimos porque ellos nos mandaron un documento que damos eso. Lo hicimos. ¿A dónde nosotros no hemos cumplido con lo que él dice? Claro, don Marcial, usted se consciente que le hemos limpiado a todos los techos que hemos venido. Ni siquiera eso, don Marcial. Acá, disculpe, entre nosotros, acá hemos luchado para que esto sea bien. Todo que esté limpio, que estemos nosotros ordenados. Pero los mismos compañeros, a veces, como dicen, somos. A veces nosotros vamos y hacemos lo que queremos. Pero si ustedes hubieran salido afuera, dijera, ¿sabes qué? Acá hemos ordenado que nadie esté en el medio. O que esté limpio, o que nadie os venderá. Ni siquiera ustedes, ni siquiera para que nos respalde. Señor Marcial, nosotros hacíamos limpieza. ¿Qué hacían? Nos decían, ¿sabes qué? Salen de ustedes. Porque adentro no dicen nada. Porque adentro ni siquiera dicen, ¿por qué? Todo el tiempo han trabajado iguales. Eso han tenido también ustedes errores. Porque acá hemos luchado, hemos luchado para que todo quede bien. Sí, no hemos excedido. Tenemos razón. O sea, nosotros nos decimos, sí, la culpa hemos tenido, no hemos excedido. Pero ustedes mismos debían ver eso también. Usted usa eso como argumento. No, señor Marcial. Mira, nosotros estamos dispuestos a lo que ustedes digan. Porque así es como ustedes, en un sitio donde alquilan toda la propiedad ajena, dueño de una casa, alquila su casa, dice, ¿sabes qué? Yo quiero que esto no lo haga. Lo hace, lo hace. Igual así hubieran dicho nosotros ustedes.